¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de otra cosa. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos precisamente los protagonistas de esta comedia, Minnie West, Alex Spacer y el director de la cinta, Beto Gómez. Bienvenidos. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Estábamos viendo ya una... Yo decía que era una comedia romántica, pero me dijeron que no, que era mejor una comedia. Así es. ¿No? ¿De qué va esta película? Bueno, son unos norteños que llegan a la ciudad para expandir el negocio. En todo este camino conocen a Claudia, que es una niña que, bueno, no sabe exactamente qué es lo que quiere de su vida. Su papá la pone a trabajar en una inmobiliaria. Y, pues, por esto, ella les empieza a mostrar locales a ellos para expandir su negocio. Y ahí es donde se conocen, ¿no? Donde se juntan estos dos mundos, estas dos culturas. ¿Cómo, a pesar de ser el mismo país, pues, somos tan diferentes, del norte al sur, etcétera? Exactamente. No, y me encanta, aparte, bueno, quiero felicitarlos a los tres antes que nada. Y ustedes, además de ser protagonistas, también son productores de la película. Y quiero que me cuenten cómo surge esta idea de me asusta, pero me gusta. Pues, surge porque Alejandro y yo queríamos ver cosas diferentes en la pantalla. Queríamos, no sé, ver nuevos proyectos, darle oportunidad a talento nuevo, a caras nuevas, a personas jóvenes. Y entonces se nos quedó como la espinita de querer hacer algo nosotros. Entonces abrimos nuestra productora y empezamos a buscar inversionistas, empezamos a buscar todo para hacer esta película. Fueron tres años en total de levantar este proyecto, pero bueno, pues, estamos a nada de estrenar ya. Ya veíamos parte del tráiler y la verdad es que se ve, pues, bastante cómico. Pero también siento yo que tocan algo muy importante y muy medular en la sociedad ahorita. Cuando nos encontramos, cuando nos encontramos con personas transparentes, cuando nos encontramos con personas que son como son, de repente nos espanta, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados como a este mundo ya de las redes sociales, donde todo el mundo aparenta otra cosa que no es. Todo el mundo es cool. Todo el mundo es cool. Todo el mundo tiene una vida maravillosa. Y cuando nos encontramos con alguien que es, como dirán los chavos, neta, nos espanta un poco. Exacto. ¿Eto? Cuéntales. Bueno, mira, a grandes rasgos, yo creo que a diferencia de otras comedias, esta sí ahonda en todos los sentidos, en nuestro folclor, en nuestra cultura, en nuestra música. Y lo más importante es una película que está pensada para la familia, para todo el público, para que se diviertan y para que a través de ello podamos reflexionar un poco quiénes somos realmente los mexicanos, cómo vivimos y cómo hay cosas que no nos pueden quitar, ¿no? Entonces, por ahí va nuestra historia. La verdad, confíen y se van a divertir. Eso se lo puedo asegurar. Hoy en día se ha abierto mucho el cine mexicano, tanto en México como en el extranjero. Esto les puede traer tanto ventajas como desventajas o obstáculos en el camino. ¿Cómo encuentran ahorita que su película se enfrenta a este nuevo cine mexicano que estamos viendo? Bien, bien. Nos sentimos fuertes y muy orgullosos porque estamos llevando una película que nuestro punto de vista es diferente, ¿no? No nos quisimos ir con toda esta corriente que se ha olvidado de lo que era nuestro cine, ¿no? De nuestro humor, ¿no? No tratamos de parecernos a nadie. Entonces, nos sentimos fuertes y no vemos como estar en competencia con alguien. Al contrario, cada quien hace sus películas y todas están hechas para diferentes públicos, ¿no? ¿Sabes qué está increíble también? Que quitan este estigma de la gente del norte que todos piensan que son narcos, que todo el mundo piensa que están viviendo en la violencia. Y aquí vemos gente bastante honesta, con muchos valores y que son súper amigables. Invítenos a ver la película ¿Cuándo, dónde, cómo? Bueno, se estrenó el 22 de septiembre en todos los cines. Es un estreno nacional. Entonces, en el cine que vayan, pueden verla. Ahí está. Y solo nos da tiempo para preguntarle a uno. Pero a ver, Alex, ¿a ti qué te asusta, pero te gusta? A mí me gusta, me gusta, pero me asusta, pero me asusta que no vaya la gente. Qué bien se salió. Vayan a verla. El 22 de septiembre, un estreno nacional. Créanme que se van a disfrutarla mucho. Van a enterarse del negocio de los Rodríguez. Y qué padre que estén este tipo de películas ahorita para reírnos después de toda la tragedia que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias. Mucha suerte. No se la pierdan y muchas felicidades. Hacemos una pausa, no se vayan. Pues mucha suerte. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.